Bueno amigos, pues un nuevo código para este nuevo vídeo. ¿Qué código vamos a asignar? El código 151 para nuestra caldera Cointra Supra Condens. ¿Qué nos está pasando con este código? Probablemente haya en la placa base o en la tarjeta principal algún problema. En alguno de los componentes nos está fallando. Bueno, vamos a verlo. ¿Eh? Siempre antes de sustituir vamos a agotar todas las posibilidades. Vamos a reiniciar la máquina, vamos a desenchufarla, vamos a dar la vuelta al enchufe, a cambiarla de polaridad. O sea, todas estas cosas es bueno que lo hagamos. Si finalmente comprobamos si está la tarjeta mal con este error, es un error interno en la tarjeta 151, sustituimos y marchando. ¿Vale? Chao.